Álvaro Cisneros, quien tiene noticias sobre el expresidente Pedro Castillo, los cambios en el gabinete y el regreso de Digna Calle, ¿no? Tras más de cinco meses en Estados Unidos. Álvaro, buen día. Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es. La expectativa del día de hoy en el Congreso se centra en la posible presencia de la congresista Digna Calle, quien retorna al Perú luego de siete meses, en realidad, que estuvo en Estados Unidos. Y durante este tiempo ha recibido muchas críticas. El día de hoy hay sesión plenaria a las cuatro de la tarde y se espera la presencia de la congresista en esta sesión, dado de que ya se desarrollan estas sesiones de manera presencial. Y se espera que ella pueda acudir al Parlamento y dar alguna explicación a los medios de comunicación, a los congresistas y, sobre todo, a la ciudadanía, a sus electores, sobre su ausencia prolongada en el Parlamento luego de esta estadía en Estados Unidos durante ya siete meses. Conversamos con el congresista José Luna hace algunos momentos y él indicó que todavía no conversa con la congresista Digna Calle, que no sabe en realidad los motivos de su ausencia, que tampoco le dio mucha prioridad a esta conversación. También indicó que seguramente la otra semana conversará, que es un tema que ya se verá en su momento, que él, a pesar de que es líder del partido, no tiene por qué, digamos, tener alguna injerencia en esta situación de la congresista Digna Calle, porque el Parlamento se maneja de otra manera. Le restó importancia al tema, en conclusión, el señor José Luna. Es una persona que ha minimizado esta ausencia de la congresista Digna Calle y se retiró luego de algunas consultas de la prensa. Así que estamos a la expectativa de la presencia de Digna Calle esta tarde en el Congreso de la República. Ya otros parlamentarios han mencionado que podría darse alguna denuncia en la Comisión de Ética, aunque también hay que ser claros en que el reglamento del Congreso es ambiguo en torno a las licencias, y por eso hay proyectos de ley que están planteando que se limite las licencias a un tiempo específico. Así es que vamos a ver qué sucede esta tarde si es que llega la congresista Digna Calle. Así es, Álvaro. Mientras veíamos las imágenes de la llegada de la parlamentaria, no quiso dar ninguna declaración a los periodistas que estaban allí presentes, pero algo tendrá que decir, se tendrá que sentar en su curula en algún momento o tendrá que asumir su posición en alguna de las comisiones que ella integra. Así que vamos a estar pendientes. El otro tema es lo que acabamos de ver, Álvaro. Ya desde temprano estaban trascendiendo algunos nombres que finalmente se han confirmado con esta juramentación de nuevos ministros. ¿Qué reacciones hay al respecto? Así es. El tema más resaltante tiene que ver con la ministra de Educación. Se habló durante los últimos días de que había cierta presión de algunos congresistas para que, digamos, se dé por terminada las funciones de la ministra de Educación, dada esta ley que beneficia a un grupo considerable de maestros. Y esta mañana, conversando con el congresista Alex Paredes, del bloque magisterial, descartó alguna injerencia desde el Parlamento para que hayan estos cambios en la cartera de educación. Y, más bien, lo que señaló el congresista Paredes es que la ministra de Educación, al no ser maestra, pues no tendría por qué estar en esa cartera. De hecho, los congresistas han mencionado que el cambio principal debió darse en la presidencia del Consejo de Ministros. El congresista Bellido indicó que el señor Rata Bala ya no debe ser la cabeza de este gabinete ministerial debido a que aún no responde con claridad sobre las muertes de los peruanos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Y también se está cuestionando la continuidad del ministro de Defensa, Jorge Chávez, por el mismo tema, porque consideran que tiene una responsabilidad directa en el manejo de las Fuerzas Armadas durante las protestas. Así es que los cambios venían siendo una exigencia de un grupo de parlamentarios, pero hay otro sector que considera que debe haber un cambio general desde la cabeza, desde el señor Otarola. Así es, Álvaro. Vamos a estar pendientes también de qué otras reacciones hay respecto a todos los demás ministros que han ingresado rostros nuevos, rostros que ya antes han sido ministros, como en el caso de la señora Ana María Choquehuanca. Tenemos un tema más para compartir el día de hoy. Así es, una pericia grafotécnica realizada por el Ministerio Público determinó, concluyó, de que el señor Pedro Castillo, el vacado, expresidente, hoy encarcelado, pues correspondía a su puño y a su letra. Es decir, el señor Pedro Castillo escribió en un papel una indicación referente a los ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que fue entregado al señor Bruno Pacheco. Y esto ya ha sido corroborado por el Ministerio Público, lo cual significaría una posible prueba de la injerencia del expresidente Pedro Castillo en estos presuntos ascensos irregulares. En el Congreso, el congresista Carlos Anderson indicó que ya esta es una prueba irrefutable y que era algo que ya se venía hablando de hace tiempo atrás. Incluso también se recordó cómo se encontró dinero en la oficina del exsecretario presidencial, el señor Bruno Pacheco, que luego se conoció que tendría que ver con este caso de ascensos. El expresidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Héctor Ventura, indicó que esto ya se había indagado en este grupo de trabajo y se habían descubierto ciertos indicios de estos ascensos irregulares según los testimonios de algunos exoficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Así es que vamos a ver cómo sigue la investigación en el Ministerio Público y si es que esta pericia grafotécnica resulta determinante en las conclusiones que se puedan exponer. Bien, Álvaro, gracias por la información.